La Palabra de Dios Ahora, dejamos que el Dr. Alberto Plath nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. De acuerdo a su afán por la pureza del testimonio a base de la sana doctrina, y de acuerdo también al celo que sentía por haber sido el fundador de la obra evangélica cristiana en aquella ciudad, Pablo sentía la necesidad de llamarles la atención a sus faltas. La vez pasada vimos lo que Pablo enseñaba referente a varios de sus problemas y errores, como por ejemplo las contiendas, la inmoralidad, problemas de matrimonio, la libertad cristiana, y los dones espirituales. Tocando a ese último punto, vimos que el propósito de los dones era, y todavía es, el servicio. Y nunca ha de transformarse en la base de un orgullo de parte del recipiente del don. Bueno, San Pablo demostró que el don de lenguas, por el cual muchos creyentes en Corinto estaban orgullosos, era el don de menos importancia. El capítulo 14 explica su punto de vista. La resurrección del Señor Jesucristo es el tema del capítulo 15. Ahora, el intelectualismo pagano de Grecia en general, y de Corinto en especial, negaba la resurrección de los muertos. Aparentemente el problema existía aún en la iglesia. Decía, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? 15.12 Los primeros 11 versículos del capítulo dieron una lista de los testigos oculares del Cristo vivo después de su resurrección. Incluida en esa porción, está la más sencilla y más clara definición del Evangelio que salva. Decía, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 15.13.4 Esta definición explica que Cristo trató definitivamente con el problema que excluye al ser humano del cielo, el cielo de Dios, el pecado. El creyente también está incluido en el programa de resurrección 15.23, que decía, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Es decir, el fin del programa de resurrección a vida. El apóstol agrega en una sección majestuosa, que no todos morirán, sino que cuando Cristo retorne, los creyentes sobrevivientes serán cambiados de vivos a glorificados. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados en capítulos 15, 52 y 53. No podemos dejar la primera epístola a los corintios sin hacernos referencia a un proyecto muy querido por San Pablo. Me refiero a la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Recordando a los santos en Corinto de esa responsabilidad, les enseña también de ciertos principios importantes en cuanto a la disciplina de ofrendar. Primero, las ofrendas se hacen con regularidad. La mismísima regularidad con que se acostumbraba a reunirse, es decir, cada domingo. Cada creyente tiene la responsabilidad en el privilegio, no solamente los ricos. Finalmente, la ofrenda debe de ser proporcional. Decía, según haya prosperado. Y sobre esa importante nota de ofrendas, terminaremos el panorama de Primera de Corintios. Ahora bien, la carta conocida como la Segunda de Corintios es la epístola más autobiográfica de todas, con la posible excepción de la carta Filemón. Es la más personal. Hasta cierto punto, es la más emocional. Definitivamente la más informal. Por cierto, la menos doctrinal. No es que no enseña, sino que difícilmente se divide la epístola como las otras, es decir, en unos cuantos capítulos doctrinales y luego unos prácticos. Efectivamente, en cuanto a la paternidad literaria, las muchas referencias personales con los detalles de su vida y su ministerio no admiten de un falsificador. De hecho, la evidencia a favor de San Pablo como el autor es tan fuerte que casi no hay quien la disputa. Fuera, tal vez, de un u otro ultra radical. Iniciamos la consideración de la ocasión de esta carta, notando que igual a la Primera de Corintios había una carta predecesora, a la Segunda de Corintios también. Dirían algunos, claro que había una carta predecesora, estamos viendo Segundo de Corintios, y la carta predecesora es Primera de Corintios. No. La verdad es que había todavía otra carta, una que no tenemos, entre la Primera y la Segunda de Corintios en nuestras Biblias. Usualmente se refiere a esa carta desconocida como la carta de tribulación y angustia, tomada de Segunda de Corintios 2.4. Además, en Segundo de Corintios 7, 8 y 9, Pablo comentó que a principios había tenido mucha pena por haber escrito una carta tan fuerte, pero que después daba gracias a Dios por los resultados positivos. Y aquí la situación. Después de haber recibido Primera de Corintios, seguían las contiendas en la iglesia. Aún el informe que le trajo Timoteo al regresar de su visita prometida en Primera de Corintios 16, se confirmaban las condiciones lamentables. Tal era el problema que Pablo dejó la obra en Éfeso para hacer una visita relámpago a Corinto. Desafortunadamente, la visita no logró el cometido. Más bien, Pablo fue insultado. Segunda de Corintios, capítulo 2, 5 a 8. Y decidió, decía, no ir otra vez a vosotros con tristeza. 2, 1. En esa situación, escribió la carta severa, la que causó tribulación y angustia, la que no tenemos. Y mandó esa carta con Tito. Al fin, Pablo y Tito se juntaron en Macedonia, en donde Pablo recibió la buena noticia que la iglesia de Corinto había respondida positivamente a la carta dura. La segunda epístola a los Corintios fue escrita de Macedonia, más o menos siete u ocho meses después de la primera, entre los años 54 y 55 después de Cristo. En cuanto al contenido, hay una tentación legítima de hacer el resumen con una sola palabra clave, ministerio. Que conste, es un resumen acertado. La situación en Corinto demandaba que San Pablo rindiera cuentas de su vida y de su ministerio. La consecuencia feliz es que, desde entonces y hasta la fecha, cada persona dedicada al ministerio y servicio del Señor puede disfrutar y aprovechar de sus enseñanzas paulinas en lo que resultó un verdadero manual de ministerio. Es así que se podría bosquejar la epístola alrededor de la palabra ministerio, como por ejemplo en la primera parte, los principios y las prácticas de San Pablo en ministerio. En la segunda parte, unos principios espirituales y materiales para Corinto, la iglesia, pensando en ministerio. Y al fin, la vindicación de su autoridad apostólica de Pablo en ministerio. Otro bosquejo también sencillo sería considerando a San Pablo como ministro, dando una explicación y después una exhortación, San Pablo como padre. Y al fin, la vindicación de su ministerio, San Pablo como apóstol. Enseguida, tomaremos nota de una serie de enseñanzas sobresalientes en segunda de Corintios, siguiendo las divisiones mayores de la carta. Pablo hizo unas observaciones muy apropiadas, especialmente dada la situación en Corinto, en la introducción a su manual de ministerio. Primero, les hizo recordar a sus lectores que el Padre Celestial no solamente es, en palabra de él, Dios de toda consolación, 1.4, sino que Dios ministra a los suyos de esa manera para que podamos también nosotros consolar, 1.4. Luego, Pablo les hizo el recordatorio que en las tribulaciones que han habido, su recurso era Dios, un recurso disponible, según él, en los tres tiempos, pasado, presente, futuro, 1.10. Entonces, el mismo Dios le ha sellado al creyente, identificándole, protegiéndole, 1.21. Y luego, en capítulo 2, tocó un caso específico de la iglesia en Corinto, el caso de la disciplina de aquel hombre inmoral de 1 Corintios, capítulo 5. dijo, la disciplina era necesaria y aparentemente logró su cometido, puesto que el hombre se arrepintió. Según el de Corintios 6 a 8, les exhortó a restaurarlo, notando que la continuación de la disciplina sería contraproducente. Sobresalen, entonces, tres lecciones en esa introducción al manual. Número uno, el verdadero ministerio reconoce que el creyente es consolado por Dios y obligado a consolar. Número dos, el verdadero ministerio reconoce que Dios es poderoso para proteger. Y número tres, el verdadero ministerio reconoce el propósito de la disciplina y cuando es evidente que se lo ha logrado, compasionadamente restaura al individuo. Varios han sugerido que lo que sigue hasta el capítulo 8 es una lista de las características que revelan la gloria del ministerio. La que encabeza la lista es la gloriosa victoria señalada en 2.14 a 17. Y la figura sea tomada de aquellos desfiles de los ejércitos victoriosos de Roma, marchando ante los oficiales y el público en general. Solamente que en 2.14 los creyentes están en un desfile victorioso perpetuo. Conviene recordar que el siervo del Señor le pertenece a aquel que siempre tendrá la victoria. Sigue la característica de la acreditación del ministerio, la presencia de creyentes en Corinto certificaba la validez del ministerio de Pablo 3.2 y 3. Y eso porque era obra de Dios mismo. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. 3.5 En el ministerio es importante recordar de quién es la obra. Lo demás del capítulo 3 presenta todavía otra característica. El mensaje del ministerio es el de la gracia, no de la ley. 3.11 El resultado de semejante ministerio es una transformación, no de inmediato, porque el tiempo presente del verbo indica que es una transformación que continúa, un proceso, y es una obra de Dios. 3.18 Segunda de Corintios 5.17 nos informa que somos ya una nueva criatura. Pero como sigue la contemplación de la palabra en nuestra vida, nos está transformando continuamente. El capítulo 4 señala dos glorias del ministerio de Pablo. La primera siendo la honestidad y la sinceridad del mensajero que fielmente disemina la palabra de verdad. La razón por qué algunos no aceptan el mensaje es que el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos. 4.4 El sufrimiento en el ministerio es otra característica en la lista de las glorias. ¿Sufrimiento o glorias? Pablo lo expresa en la vida de Jesús. Pablo lo expresa así. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 4.10 Además, la mirada hacia el futuro le asegura de cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 4.17 El futuro brilla con las promesas de Dios en la presencia de Dios mismo. La lista continúa en capítulo 5 y con la misma idea con que termina 4. El futuro ¿Para qué temerlo? La gloria del ministerio también consiste de la confianza firme que la vida presente no es el estado final. El plan de Dios incluye la resurrección a vida para los creyentes. Pero aún antes en toda la vida terrenal y frente a la muerte brilla el futuro del creyente. La promesa es que el estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. 5.8 Además, Pablo agrega que el anhelo que ministra es o ausentarse o presente serle agradable a Dios. 5.9 Su comentario es especialmente apto a la luz de lo que sigue ante el tribunal de Cristo se determinarán los premios con los cuales el creyente podrá glorificar el nombre de Dios por toda la eternidad. Todavía otra característica del ministerio la encontramos a fines del capítulo 5 y es la motivación. ¿Por qué servimos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. 5.14 La sección incluye el conocido versículo 17 que indica que el estar en Cristo cambia todo e involucra al creyente en un orden completamente nuevo. También hace referencia a la reconciliación. Específicamente dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 5.19 Es la obra de Dios mediante la cual hizo posible que el hombre se salvara por la fe. No es que todo ser humano se salvará sino que Dios hizo posible que se salvara. Se pasa de posible a actual mediante la obra del Espíritu Santo que le convence al ser humano a creer. La comunicación del mensaje de la reconciliación ha sido encomendado a los creyentes. O sea que nos toca representar a Dios como embajadores y presentar el mensaje del Evangelio que salva. Ahora el ministerio es urgente porque aquí ahora el día de salvación 6.2 y en su empeño tenemos que cuidar que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo 6.3 El ministerio ha de llevarse a cabo en forma intachable. Además el comportamiento del ministro tiene que aprobarse honrando a Dios en las pruebas que aseguradamente vendrán. La experiencia del apóstol con pruebas se ha detallado en capítulo 11. Luego se presenta una lista de cualidades personales en 6.6 y 7 unas paradojas comunes en el ministerio 6.8 a 10. La segunda división mayor de la carta tiene a San Pablo apelando a la congregación en dos áreas. La primera tiene que ver con la separación bíblica y la segunda con la ofrenda para Jerusalén. La porción que trata de la separación de 6.14 a 18 es clásica y ha provocado muchísima discusión a través de las edades. Sin embargo es obvio que el apóstol se preocupaba por la pureza de la iglesia en un ambiente terriblemente corrupto y dañino como lo era la ciudad de Corinto. Por eso presentó su exhortación y las razones incontrovertibles por ella. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. 6.14 a 16 Cierto erudito ha comentado de la siguiente manera la separación no es del contacto con lo del mundo o los del mundo sino separación de la complicidad con lo mundano y la conformidad a ello. Me parece a mí que la exhortación de San Pablo aquí está muy de acuerdo con la petición de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17 versículo 15 No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del maligno. El pueblo de Dios tiene que separarse de lo que contamina. Concluiremos el estudio de Segunda de Corintios en el próximo estudio. Gracias. Hemos terminado nuestro estudio con el doctor Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso. y lea los pasajes Gracias por ver el video